Eres Rey B, yo soy un huele bicho Huele bicho eres tú, hijo de la gran puta, viste Cállate en tu madre, tú también, cabrón Viste, cabrón Tú sí que eres un huele bicho, cabrón Vos criados que nunca vivís un carojo en la calle, huele bicho Tú no me conoces a mí, si me conocieras, cabrón No dijeras eso, cabrón Lo que pasa es que como estás por Estados Unidos Y yo escondido por allá, por el norte Pues dices eso, cabrón Con la boca es un mamín Cállate en tu madre Me cago en tu madre, hijo de puta En la madre tuya, en la madre del otro, cabrón También que me sacó el tío Huele bicho, cabrón No confundas un milagro a la cobardía, cabrón Yo como una madre que los parió El que sabe, sabe, hijo de puta Mena, déjalo que los huele bicho eso No sabe lo que hay, lo que yo creo es eso, mena Y que está hablando mierda, mena, huele bicho Usted nunca ha hecho un mandón en la calle, cabrón Usted no sabe lo que es matar a una persona Usted no sabe lo que es jalar el gatillo Ustedes son unos mamabichos, cabrón Los que estén hablando mierda, no todos, ¿verdad? No todos, estoy hablando el que me sacó el dedo Y el otro huele bicho que se puso a abundar mierda ahí Cállate en tu madre tú Y el que me sacó el dedo también A ustedes dos me refiero, cabrón Y si otro abunda, también más más es un bicho Ustedes no saben quién yo soy, cabrón Si ustedes supieran yo vengo, cabrón Lo que pasa es que frontear desde el norte Con la boca es un mamá y Más es un bicho, cabrón Si ustedes supieran, cabrón Cállense la madre que los parió, cabrón No confundo la humildad con la cobardía Cuállense su madre Cállense 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 su madre Y si otro abunda, también más más es un bicho Ustedes no saben quién yo soy, cabrón Si ustedes supieran donde yo vengo, cabrones, lo que pasa es que frontear desde el norte por la boca es un mamey, más es un bicho, cabrones, si ustedes supieran, cabrones, cállense nada más que los pariós, cabrones, no confunda la humildad con la cobardía, pues le bicho, pues yo cobarde no soy, cállense en su madre, cállense en su madre, cállense en su madre, cállense en su madre, cállense en su madre. cállense en su madre.